En 1960 los porteños éramos 3 millones. Hoy también. Entonces, ¿para quién se construye en la Ciudad de Buenos Aires? La mitad de las obras son para vivienda de lujo y especulación inmobiliaria. Mientras, la casa propia se convirtió en un zona imposible para la mayoría y los alquileres suben y suben. Juntos podemos cambiar esta situación. Podemos lograr el acceso a créditos hipotecarios acordes a nuestros ingresos. Conocer nuestras propuestas en PodemosBuenosAires.com.ar Podemos vivir mejor en la Ciudad.